Cuando tú partiste el pan, nos llamaste a recordar que a tu cuerpo quebranzas, serviendo nuestra maldad. Luego diste de tomar una copa, una señal, a tu sangre derramar. Cuando tú partiste el pan, nos pudiste confondar. En memoria de ti, que todo lo que hagamos, y cuando nos juntamos, que sea en memoria de ti, en memoria de ti. Juntos hoy cantamos, tu nombre levantamos, en memoria de ti. Esperándote a ti. Todo el universo Dios, tu sagrado corazón. El que un día se partió, para darnos comunión. Donde dos o tres están, a tu nombre confesar. Tú nos vienes a encontrar, aquí estamos y aquí estás. Aquí estamos y aquí estás, en memoria de ti. En memoria de ti. En memoria de ti. Juntos hoy cantamos, tu nombre levantamos, en memoria de ti. 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 Juntos hoy cantamos, tu nombre levantamos, en memoria de ti. 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 Esperándote aquí. Gracias, 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 gracias Jesús.